Hola, pasa adelante y ponte cómodo. Esto es El Paso del Mito. Hoy, gracias a la sugerencia de Juan José Medina Zarate, te traemos... El Mito de John Jiwan Bumpuri. Antes del tiempo, el vacío infinito y oscuro se rompió. Todo aquello que tenía peso se precipitó para formar la tierra, y todo lo ligero ascendió a las alturas y formó el cielo, del cual cayó una gota clara de rocío, mientras de la tierra emanaba hacia las alturas una gota oscura. Ambas gotas se mezclan al chocar y se dispersan por el mundo entero, dando origen a los animales, humanos y dioses. De pronto, John Jiwan es abruptamente despertado por el canto de tres gallos. Esos gallos eran nada más y nada menos que los dioses de la tierra, el cielo y los humanos. El líder de los dioses pronto se dio cuenta que los gallos cantaban pues no había sol, así que creó dos soles y dos lunas y los puso en movimiento para apaciguarles. Con el tiempo, los humanos lograron dominar a las bestias. El primero en hacerlo fue Sumjeon Yaya, quien montado en un carro tirado por nueve caballos, protegido por sus nueve perros y flanqueado por nueve imponentes toros, nadie podía detenerle. Se convirtió en un tirano que robaba riquezas y cosechas. Jactándose de su poder, gritó a los cielos, quien jamás se atreverá a desafiarme. Las arrogantes palabras llegaron a los oídos de John Jiwan, quien ofendido y molesto convocó a sus generales, el dios del trueno, el dios del fuego y el dios de la lluvia y los vientos, quienes convocaron a un ejército de diez mil soldados. Al invadir el reino, John Jiwan se trepa a un sauce y grita, Humano tonto, arrodíllate ante mí. Sumjeon Yanja no hace caso y lucha ferozmente contra los soldados del cielo. Su derrota estaba garantizada, y pronto se ve obligado a arrodillarse ante los dioses. John Jiwan le castiga brutalmente, colocando un anillo de hierro en su cabeza, provocándole así un dolor insoportable. Tras la victoria y antes de regresar al cielo, John Jiwan decide pasar la noche en la cabaña de la abuela Bakyu. Allí escucha a una joven cepillarse el pelo con un peine de jade. Se trataba de la hija de la abuela Bakyu, la señorita Chong Miong, la más justa y sabia entre las damas celestiales. Cheong Jiwan, impresionado, pide la mano de la señorita. Los recién casados permanecen juntos solo durante cuatro días. Entonces, John Jiwan se marcha en su carro dorado conducido por un dragón. No sin antes profetizar que tendrían dos hijos gemelos, y se llamarían Gran Estrella y Pequeña Estrella. John Jiwan le otorga a su esposa dos semillas de calabaza, para que sus hijos, una vez adultos, puedan trepar por las vides y alcanzar el cielo. Y así fue. Los dos hijos, ya adultos, siembran las dos semillas, de las cuales crecen unas lianas que ascienden hasta las alturas, y se enredan profundamente en el lado izquierdo del trono de John Jiwan, quien una vez reunido con sus hijos, les informa sobre la dificultad de reinar los cielos, la tierra, el mundo de los mortales y el inframundo al mismo tiempo. Y diseña una prueba de acertijos, para determinar cuál de los dos gemelos sería el más apto para ayudarle. Pequeña Estrella perdió, pero no deseaba gobernar el inframundo. Por lo que pidió una nueva prueba. El gentil y amable Gran Estrella estuvo de acuerdo, y John Jiwan pensó en una nueva competencia. Ahora debían cultivar flores durante 100 días. Al pasar el tiempo, el vencedor era obvio. La flor de Gran Estrella estaba llena de vida, mientras que la flor de Pequeña Estrella estaba seca. Pero faltando solo una noche, Pequeña Estrella hace trampa, intercambiando ambas flores. Al día siguiente, Estrella Pequeña gritó con orgullo que él era el vencedor. Por lo tanto, Gran Estrella se vio obligado a gobernar el inframundo. Mientras Pequeña Estrella fue a gobernar el mundo mortal. Algunas historias cuentan que Sun Yeong Yang-ja, atormentado por el terrible dolor de cabeza, le pidió a un súbdito que lo decapitara. Otras historias, sin embargo, cuentan que lo primero que hizo Estrella Pequeña cuando vino al mundo mortal fue matar a Sun Yeong Yang-ja, derrotando primero a todas sus bestias, capturándole y obligándole a arrodillarse ante él. Entonces, los soldados de Pequeña Estrella destrozaron a Sun Yeong Yang-ja en cuatro pedazos y lanzaron su carne y huesos al aire. Del cadáver salieron enjambres de moscas, mosquitos y chinches que hasta el día de hoy nos afectan. Estrella Pequeña se dio cuenta que el menor de sus problemas era Sun Yeong Yang-ja, pues todos los seres tenían la capacidad de hablar, por lo que el mundo era un bullicio constante. Existían dos soles y dos lunas, por lo que muchos seres morían abrazados por el terrible calor y de noche morían de frío. Los seres humanos que lograban sobrevivir pronto se veían convertidos en seres extremadamente violentos, injustos y mentirosos. Entonces Pequeña Estrella le pidió a su hermano que liberara al mundo mortal de este terrible caos. Gran Estrella preparó dos flechas y cinco sacos de polvo de pino. Con la primera flecha derribó a uno de los soles, cuyos restos se convirtieron en las estrellas del cielo del este. Y la noche siguiente derribó a una de las dos lunas, cuyos restos se convirtieron en las estrellas del cielo de oeste. Por último, Gran Estrella roció sus sacos de polvo de pino sobre el mundo. Cada vez que este polvo tocaba alguna cosa, la hacía incapaz de hablar, permitiendo solamente a los Wishings y a los humanos esta capacidad. Los Wishings, quienes eran más ligeros, se convirtieron en fantasmas, mientras los humanos permanecimos en la tierra. John Mion recibe el título de diosa de la tierra. Y desde entonces, los cuatro reinos, el reino de los cielos, el reino de la tierra, el mundo mortal y el inframundo, tienen un dios que les rige y les protege. Y así, todo estuvo en paz y en armonía. Sin embargo, Pequeña Estrella olvidó informarle a su hermano sobre los defectos de los seres humanos. Quizás es por ello que hasta hoy en día no los hemos corregido.